¡Venga, mi niña, que vamos! ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡A alzar sobre la tierra! ¡Donde descansan los muertos para que tengan su fiesta! ¡Muere tu cintura en tierra! ¡Muere, muere tu cintura en tierra! ¡Y deja volar tus manos sin miedo! ¡Mi bella niña, que te acompaña! ¡Me canta! ¡Entreciérralo! ¡Y salta con la tierra! ¡Venga, comandante, un gran puerto! ¡Venga, comandante, un gran puerto! ¡Venga! ¡Hara! ¡Viva! ¡La playa! ¡Venga, mi niña, que estamos en una fiesta! ¡De deslanzar de los muertos! ¡Y la muerte siempre se frena! ¡Y la muerte se aleja! ¡Y la nueva vida viene! ¡Y la muerte se aleja! ¡Cuando es! ¡Mueve adelante! ¡Su cuerpo! ¡Para el amor! ¡Para el amor! ¡Mi niña! ¡Su cuerpo evento! ¡Todo su cuerpo mío! ¡Temblante! ¡A bien! ¡Para el amor! ¡Para el amor! ¡Mi niña! ¡Su cuerpo evento! ¡Todo su cuerpo línea! ¡Temblante! ¡Al bien! ¡Todo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡No, que estoy diciendo! ¡Sí! Gracias.